De toda la documentación que informamos oportunamente el jueves 31 de octubre que estaba en el subsuelo del edificio Cóndor, en este trabajo que estamos haciendo de clasificación y calificación de la misma, encontramos una serie de documentos que pertenecen o que hacen referencia a Aerolíneas Argentinas. Desde las memorias y balances del año 67 en adelante, obviamente, contratos de compra, objeciones a esos contratos de compra de aviones durante toda la dictadura militar. Referencias también a calificaciones sobre quién era el personal de Aerolíneas, informes de inteligencia sobre quién era el personal de Aerolíneas en ese momento, con distintos tipos de calificaciones. Y una cantidad de documentación anexa que nos pareció importante que el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, la conociese. Había una cantidad de balances que Mariano me decía recién que no los había encontrado, todo lo que había significado de alguna manera la performance registrada de la empresa durante todo el periodo de la dictadura militar. Y bueno, también un informe de inteligencia que calificaba al personal de Aerolíneas Argentinas. Lo que hacemos es aportar todo lo que tenemos desde el punto de vista de lo que significa la validez documental de cada una de las cosas que vamos encontrando. Si esto tiene alguna implicancia jurídica, si hay algún juez que la considere necesaria, importante y le da algún tipo de valor probatorio, bueno, será responsabilidad de la justicia, digamos, y será la justicia la que nos vaya determinando. Bueno, es una información que es muy útil por un lado y bastante macabra por el otro. Nos va a permitir reconstruir la historia económica de la empresa. Hay muchos balances que nosotros no teníamos a la vista a la hora de administrar la empresa que nos permiten comparar con otras épocas de Aerolíneas Argentinas. Y a la vez, toda esa información de informes de inteligencia que hacía el Ejército o la Armada o la Fuerza Aérea respecto del personal de Aerolíneas Argentinas, calificándolo como personal enemigo o amigo de los militares, también es información útil a la hora de reconstruir la historia. Estamos ahora trabajando en reconstruir los legajos de los trabajadores de Aerolíneas y de Austral desaparecidos y esperemos que esto nos traiga un poco más de luz. Estamos reconstruyendo el legajo de cuatro trabajadores, dos de Aerolíneas y dos de Austral, que son de los que tuvimos información.